¿Cómo están ustedes? Creo que aportar al proceso constituyente es el deber de todos los medios de comunicación. Hoy quiero hacer una experiencia distinta. Quiero hacer una experiencia de traer, pensando en que para los que no somos tan jóvenes, una época hace muchos años, en el año 70, en que este país estaba vivido en tres pesos. Una época en el año 70 en que este país elegía presidente en una primera vuelta y punto. No había segunda vuelta. Y hubo un momento en este país en que estos tres tercios se encontraron, se enfrentaron. Y hoy día yo quiero que los tres tercios estén juntos en esta nueva constitución que se va a hacer. Para mí es un gusto invitar a su casa a conversar con tres distinguidos panelistas, distinguidos candidatos a constituyentes, a quienes voy a presentar. Del mayor al menor, para que nadie se enoje. Primero, Agustín Equeya, un referente, el rector, un hombre de letra, abogado de la Universidad de Chile, de la antigua Escuela de Victorio Peso. ¿Cómo está, Agustín Equeya? Bien, gracias, Rodrigo, por esta invitación y por compartir esto con un ex-alumno, en el caso de Raúl, y un amigo de muchas décadas como Jorge. Saludamos a Jorge Correa Sutil, un abogado prestigioso, que ha estado en estas líneas constitucionales y en otras, que es un tremendo candidato también a constituyente, un referente muy importante en temas constitucionales. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy contento de estar contigo, Rodrigo, de esta oportunidad de conversar acerca de la Constitución con dos grandes personas, como son Agustín Equeya y Raúl Sely. A ellos los saludo también muy cordialmente. Y saludamos a Raúl Sely, el fue intendente, abogado, fue alumno de Equeya y hoy es candidato a constituyente también. ¿Cómo está, Raúl? Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Un saludo también a Agustín y a Jorge. Espero que lo de mayor a menor no se refiera también a más capacitado, a menos capacitado, Rodrigo, en el orden. Ok. Yo a usted que nos está mirando en la casa le voy a recomendar esto. Este es un libro que entregó el diario El Mercurio, pero que usted lo puede ubicar, donde un abogado que se llama Jorge Correa Mata, perdón, Jorge Arancilla, Jaime Arancilla Mata, no Jorge Correa. Jaime Arancilla Mata, que es un libro que trae una muy buena introducción y un prolegómeno a todas las normas constitucionales. Y en este inicio de este libro, a propósito de esta conversación, yo leí un análisis que él decía sobre que hay gente en relación a la Constitución que piensa que hay que hacer una carte blanche, una carta blanca, para ir todo de cero. Y hay gente que es partidaria de mantenerlo todo. Y en este intermedio entre un niñitismo completo o una cosa retrograda completa, se debe mover, ojalá, la elección de manera que haya de todos los ambas. Quiero partir entonces sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre cómo se debe conversar en esta, si ustedes fueran electos constituyentes, convencionales? ¿Cómo se debe comenzar, digamos, cómo se debe partir esta conversación? ¿Cómo serían ustedes partidarios de entrar en aquello? Agustín Esquella. Oye, mira, tomándonos muy en serio el verbo mismo que tú empleaste, escuchar. Cada uno de nosotros, si llega a la Convención Constitucional, no debería llegar con su propia Constitución escrita bajo el brazo para echarla a pelear con aquella que trajeran a su vez escrita quienes piensan distinto de uno. Llegaremos, y desde luego en el caso de Raúl y Jorge también, por su trayectoria, con ideas propias, con planteamiento que exponer y, en consecuencia, con el pleno derecho de pedir la palabra. Pero junto con ese derecho tendremos la obligación de escuchar a los demás cuando a su vez la tomen y de escuchar no solo a los demás constituyentes, sino establecido que la Convención trabajará con puertas y ventanas abiertas, escuchar a la ciudadanía completa, a través de distintos métodos de trabajo que adoptará la Convención, estoy seguro, pero a una ciudadanía que nos hable, no que grite a los constituyentes, a una ciudadanía lo más reflexiva posible, no precipitada, a una ciudadanía, desde luego, Rodrigo, pacífica, no violenta. Yo no solo tengo expectativas de eso, sino que además creo que así va a ser de manera que el país se nos transforme a partir de abril en lo que ya está de alguna manera transformado, en una suerte de gran coloquio constitucional. Raúl Sérgio, ¿qué opinas? Bueno, desde luego, Rodrigo, si vamos a dictar una nueva constitución, no se trata de partir de cero, ni tampoco mantener exactamente lo que hay. Justamente el sentido es redactar un nuevo texto que no puede ser igual a lo que existe. Obviamente tendrá que considerar las constituciones del pasado, la historia de Chile. Chile no nació ayer, tenemos casi 200 años de vida independiente, considerando el 12 de febrero de 1818. La disposición mía es ir a la Convención Constitucional sin ninguna duda a escuchar. Los abogados, básicamente, tenemos normalmente que argumentar una posición fundamental, discutirla con argumentos, para finalmente llegar a acuerdos. Y esa va a ser mi posición en la Convención Constitucional. Yo no tengo ideas, tengo por supuesto algunas ideas que me gustaría plasmar, pero estoy abierto a conversarlas, a discutirlas, ya que me convenzan que estoy equivocado. Hay que ser muy cuidadosos en la Convención Constitucional en materia de acuerdos, porque se exige un quórum especial, y por lo tanto la obligación de estar abierto a lo que digan los demás creo que va a ser fundamental para que se logre el diálogo del que hablaba recién Agustín. Por lo tanto, mi disposición es de apertura total, sin perjuicio, de que voy a hacer, por supuesto, valer mi opinión. Jorge. No puedo estar más de acuerdo con quienes me han precedido en el uso de la palabra, Rodrigo, en el sentido de que si no logramos ese espíritu de concordia, no vamos a tener simplemente un texto que acuerde dos tercios de la Convención Constituyente. Y ese escenario sí que sería un escenario de fracaso grande para Chile. Y ningún grupo político va a sacar dos terceras partes, ni la derecha, ni la centro-izquierda, ni la izquierda. Pero estando de acuerdo con aquello, quisiera tomar otra faceta de tu pregunta, o que creí entender en tu pregunta, que es esta idea de la página en blanco. Y a mí creo que es una pregunta muy inteligente, muy difícil, y vamos a tener que ser muy sutiles, perdón que ponga mi apellido en esta materia. Bien. Primero porque vamos a escribir una nueva Constitución, va a haber una página en blanco. No vamos a reformar este y aquel artículo de la Constitución si es que se producen los dos tercios. No. O se acuerda por dos tercios una nueva Constitución, enteramente nueva, o no se acuerda nada. Pero Chile tiene una riquísima tradición que tenemos que recoger. Sería como que teníamos un error gravísimo, si no recogiéramos la tradición constitucional chilena, si no aprendiéramos de lo que fue el presidencialismo en la Constitución del 25, en la Constitución del 80, etc. Hay muchas cosas que yo creo que hay que mantener. En los derechos civiles me parece que, si bien vamos a escribir una hoja en blanco, podríamos tener la hoja de la Constitución que nos dije adelante para poder partir de eso como texto inicial. Pero junto con eso y junto con esa tradición, yo creo que también podemos cometer otro error. Así como no hay que desconocer la tradición, este sistema político hizo crisis. Hizo crisis en octubre, hubo una protesta muy masiva, un malestar por la política que ha sido muy intenso y que nosotros probablemente ahora palpamos en la calle cuando salimos a hacer nuestra propaganda. Hay un malestar con la política y ese malestar con la política requiere enfrentarse también desde el punto de vista constitucional. No vamos a solucionar todo con la Constitución, pero hay muchas expectativas puestas y no podemos frustrar esas expectativas. Por lo tanto, tenemos que ser muy inteligentes para saber los cambios que necesitamos hacer para salir de la crisis que significó octubre del 2019. Ahora, siguiendo con esa línea de conversación, yo quiero plantearle lo siguiente. Hoy día nosotros, desde octubre de esta tremenda protesta, estallido, revuelta, como usted la quiera llamar, digamos, manifestación, hasta la fecha, el papel del Estado, el papel de las instituciones, el papel y la acción del presidente, ha significado, digamos, o está en cuestionamiento, digamos, o hay un reverbero social muy fuerte. Y quiero plantearle lo siguiente. ¿Creen ustedes, objetivamente, de que la forma de mantener el sistema de funcionamiento actual es correcta? Un sistema en el cual el presidente es el que genera la mayoría de las leyes, un sistema en el cual la forma de funcionamiento entre parlamento y presidente de la República no es armónica, que se pueda gobernar con un parlamento contrario, con un solo parlamento, con dos parlamentos. Quiero centrarlos en eso, en cosas reales, que ustedes van a tener que conversar ahí. Agustín Esquellas. Rodrigo, al hilo de lo que expresaba Jorge, creo que es bueno, valiéndose del mismo lenguaje que él utilizó, distinguir entre lo que es una constitución que parte de una página en blanco a una constitución que parte de cero. Desde luego que tratándose de una nueva constitución, como enfatizaba Jorge, se va a partir de una hoja en blanco. Vamos a escribir una nueva constitución. Espero estar allí para ayudar en eso. Pero no vamos a partir de cero. Partir de una hoja en blanco no es partir de cero por la misma razón que aportaba Jorge. Hay una historia constitucional, hay una historia de la doctrina constitucional chilena. Hemos tenido grandes constitucionalistas y tenemos hoy una playa de constitucionalistas jóvenes muy capaces en todas las universidades. Tenemos jurisprudencia en materia constitucional y tenemos también constituciones de otros países. Entonces, sí, de hoja en blanco, pero no es de cero. No estamos en el momento fundacional de la República. Respecto de tu pregunta nueva, Rodrigo, nada peor creo yo en política y quizás también en todos los órdenes de la vida que la ley del péndulo. La ley del péndulo se paga caro en política. En consecuencia, si estamos disconformes, como yo creo que lo estamos todos, con el presidencialismo casi monárquico de la constitución del ochenta, que ya venía en la constitución del veinticinco, pero que la del ochenta resforzó, no creo que vayamos a ir, y yo no estaría de acuerdo con ir, a la adopción de un régimen parlamentario, o sea, movernos como el péndulo, sino optar por un presidencialismo atenuado, morigerado, por un semipresidencialismo, es decir, por equilibrar mejor lo que son hoy los poderes o competencias de la presidencia de la República con lo que son hoy los poderes o competencias del Congreso Nacional, pensando ambos como instituciones, no personificando la presidencia en este u otro presidente, ni personificando al Congreso Nacional en este u otro diputado, que a veces sus conductas nos ruborizan, no, estamos hablando de instituciones, las personas pasan por las instituciones, y ahí hay que equilibrar poder, como también, termino con esto, redistribuir poder entre lo que llamamos gobierno central del país y los gobiernos regionales y comunales, aunque, por supuesto, en favor de estos dos últimos, pero aumentando también la eficacia de los controles sobre el ejercicio del poder en esos tres planos, particularmente en el regional y comunal, porque una de las causas más evidentes de lo que nos viene ocurriendo desde el punto de vista del descontento social desde 2019 es la corrupción en la política, en los negocios, en dos ramas de las Fuerzas Armadas, en el fútbol, en las iglesias, sí, son instituciones de distinta índole, pero tuvimos que tragarnos niveles inesperados de corrupción en distintos ámbitos de la vida nacional, y eso explica, creo yo, la molestia justificada de muchísimos ciudadanos. Entonces, redistribución del poder, pero también más control, más fiscalización eficaz de quienes ejercen poder para que lo ejerzan bien, pero también con probidad. Y usted, Raúl, ¿cuál es su opinión sobre esto? ¿Cómo se puede lograr una armonía futura en el funcionamiento del Estado chileno? Al principio, Rodrigo, yo soy partidario de un régimen presidencial. Estoy abierto, por supuesto, a conversar otras opciones. Y soy partidario de un régimen presidencial primero por el peso de la historia, por decirlo de alguna manera. Después, porque me correspondió estudiar un proyecto de reforma constitucional de Jorge Alessandri, que después continuó Frey, y del cual también se pronunció Allende. Y los tres sistemáticamente se quejaban de las pocas atribuciones que tenía el presidente de la República frente al Congreso Nacional. Entonces, yo en principio la respuesta es estoy por un presidencialismo. Es cierto que ahí se produce en el régimen presidencial un fenómeno que uno podría hablar de una doble legitimidad en cuanto a los electores. Porque por una parte hay una legitimidad de un presidente de la República elegido por el pueblo, por otra parte una legitimidad de un Congreso elegido por el pueblo. En un régimen parlamentario hay una sola legitimidad. Entonces, ese presidencialismo, bueno, habrá que equilibrarlo, habrá que atenuarlo. Y a mí me parece muy interesante lo último que conversamos con Enrique von Baer, con Heinrich von Baer, también lo hablábamos de un Estado unitario descentralizado. yo creo que la descentralización puede ayudar mucho a morigerar los excesos que provocaron, entre otras cosas, el estallido social. Un Estado descentralizado tanto regionalmente como en especial localmente. Yo soy muy partidario en eso de dotar a los municipios de muchas mayores atribuciones, por supuesto, que aumentando también los controles, porque ya hemos visto algunos episodios de corrupción en los municipios de la región. Pero en definitiva, como le digo, mi posición es por un régimen presidencial probablemente más atenuado, más equilibrado, poniendo ojo hacia lo que fue la historia de Chile y a las quejas subversivas de numerosos presidentes, pero apuntalando muy fuerte la descentralización. Y dentro de la descentralización, la descentralización local. ¿Y usted, Jorge? Mira, muy de acuerdo con Agustín y con Raúl de que el equilibrio de poderes debe producirse de manera importante a través de los poderes descentralizados hacia el presidente de la República. Voy de lleno al tema. Rodrigo, detrás de las palabras parlamentarismo y sobre todo detrás de la palabra semi-presidencialismo se esconden en sistemas bien diversos. A mí me gustaría varias cosas. Me gustaría primero que tuviéramos un Congreso Nacional elegido después de la segunda vuelta del presidente de la República o por lo menos coetaños de esa vuelta. Eso me parece que le puede entregar al presidente de la República típicamente, salvo que el pueblo no lo quiera, le puede entregar una mayoría parlamentaria para que pueda realizar su programa de gobierno. Parece que esa es una cuestión necesaria, creo que tenemos demasiadas reyentes en la política y creo que una parte del desprestigio de la política es precisamente ese club de la pelea que se ha transformado de repente en la Cámara de Diputados. Entonces, yo diría el sistema electoral y el tiempo de las elecciones es un factor muy clave. Y quisiera agregar otro más. A mí, lo que yo quisiera un presidente de la República con iniciativa exclusiva. O sea, si cuando dicen presidencialismo atenuado signifique coartarle de iniciativa exclusiva en materia de gastos públicos, yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que el gobierno es el que debe ser responsable de la administración de los recursos públicos y no el Parlamento. Y entonces, me queda, dirá, bueno, este señor es presidencialista. ¿Sabes qué, Rodrigo? Me parece que el presidencialismo falla a la hora de que los gobiernos pierdan mucha legitimidad. Lo estamos viviendo y lo hemos vivido con Piñera y lo vivimos también en algún grado con Michel Bachelet en su segundo mandato. Eso tiene que solucionarse de alguna manera. Y entonces, si tenemos un primer ministro que puede ser sacado, revocado, digamos, por la Cámara de Diputados, o el propio presidente de la República, tenemos la facultad de disolver el Congreso, a mí no me desagrada esa idea o mucha apertura a la discusión de estos temas a la constituyente, pero me parece que esa podría ser una fórmula híbrida que nos podría respetar la tradición constitucional presidencial chilena y al mismo tiempo permitirnos una mayor desestabilización y una mayor capacidad de salir de los periodos más complejos. Gracias Jorge, gracias Jorge, interesante. Se nos ha hecho muy rápido el tiempo, vamos a ir a un comentario. Estamos en una conversación con Agustín Esquella, Raúl Celi y Jorge Correa Sutil, candidato a la convención constituyente. La pausa es breve y a volver. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Constituyente, tres candidatos a constituyente, no cualquier candidato, Agustín Esquella, Raúl Celi, Jorge Correa Sutil, en una conversación tremendamente interesante. Pero yo quiero aterrizarlo en cosas simples, cosas que se me ocurrió preguntarle a alguna gente qué le preguntaría usted a algún candidato. Cosa muy simple, por ejemplo. Son partidarios ustedes que el artículo 13 de la actual constitución, en 8 de las tardes a lo mejor en la próxima constitución, se establece el derecho a voto y se establece el derecho a voto de la gente que está en el exterior que se le permite participar ahora en las elecciones presidenciales y los plebiscitos. Y plantean ¿y por qué solamente en eso dicen algunos y por qué no en todas? Y otros dicen ¿por qué no eliminar eso? ¿Por qué tienen ellos que estar fuera a venir a interferir en aquí? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes sobre quiénes son los ciudadanos que deben ejercer el voto? Agustín Esquella. Bueno, el hecho indiscutible es que un ciudadano chileno por el hecho de estar en el extranjero o de residir en el extranjero no pierde su condición de ciudadano chileno. En consecuencia no veo ninguna razón para que compatriotas nuestros que puedan estar en el extranjero en el momento de una votación puedan participar. Voy incluso más lejos, Rodrigo, exponiéndome a pronunciarme un poco contra la corriente. Yo volvería a pensar en el voto obligatorio. Pensaba preguntárselo. Pensaba preguntárselo. Ya, vivir en sociedad entraña derechos y vamos a tener un nuevo y robusto, espero, y actualizado capítulo constitucional sobre los derechos fundamentales. Enhorabuena. Pero también vivir en sociedad entraña deberes, obligaciones, ¿no? Por ejemplo, los más evidentes, la obligación de los padres de educar a sus hijos. Ahí tienes un derecho que es a la vez una obligación. Los padres tienen el derecho de decidir cómo educan a sus hijos, pero también diría yo que tienen el deber de educarlos. No es tan raro que un derecho, ahora en el caso del sufragio, pueda ser instalado también como un deber. Los estudiantes tienen derecho a asistir a clases, pero también, por lo menos en la enseñanza media tienen el deber de hacerlo. No es tan raro eso. Y también yo mencionaría el deber de pagar los impuestos, que en Chile tiene mucha importancia, atendido las exenciones tributarias excesivas y no justificadas que tenemos, atendido la ilusión tributaria, los capitales chilenos que producidos en Chile con leyes chilenas, con trabajadores chilenos, con infraestructuras chilenas, se van a paraísos fiscales para eludir el pago de impuestos e incluso la evasión tributaria. Sabemos que hay hasta cursos de magíster en algunas universidades que bajo el título eufemístico de estrategia tributaria, lo que enseñan a contadores y abogados que están entre los alumnos es a utilizar martingalas, legales a veces, para que los que deben pagar impuestos no los paguen en cambio a los trabajadores nos descuentan el impuesto a la renta simplemente mensualmente y cuando pagamos el IVA bueno, pagamos el IVA y lo pagamos todo y no tenemos manera de no pagarlo. Entonces, fíjate que sería bueno creo yo que la nueva constitución incluyera también un principio de justicia tributaria que vinculara obligatoriamente a los gobiernos del futuro a los legisladores y a los jueces para que puedan tener más facultades en relación con ese deber mínimo de pagar los impuestos. Perdón. Raúl, ¿qué opina usted sobre estas tres cosas digamos que se fueron incorporando en el desarrollo de la intervención de Esquedia? respecto del voto obligatorio yo siempre Rodrigo he sido partidario del voto obligatorio nunca y por la razón que recién se dijo todos tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y una obligación mínima en mi opinión es la la de votar la de ejercer el derecho a voto tal vez sea una posición que no sea demasiado extendida especialmente en mi sector pero a mí me pareció un error desde el momento en que se planteó el voto voluntario y así lo sostuve en cuanta tribuna me ha correspondido participar entonces voto obligatorio de todas maneras yo soy partidario en cuanto al voto de los chilenos en el extranjero creo que habría que distinguir hay elecciones en las que sin ninguna duda debieran votar los chilenos que residen en el extranjero el caso de las elecciones presidenciales es el más emblemático pero hay otras en que a mí me parece que no corresponde que voten y me refiero a las a las elecciones municipales o a las elecciones de concejales ahí veo poca relación sobre todo en personas que viven hace 20 con interrupción yo soy ciudadano español y yo voto en las elecciones solo en las elecciones municipales y de gobernación en Mallorca es decir es sobre España está bien pero yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo si lo que estoy diciendo es que el contrapunto es muy importante muy interesante este contrapunto es interesante claro en las locales yo no soy partidario porque hay personas que no sé viven hace 20 años no tienen idea cuál es la realidad comunal cuáles son las necesidades comunales por eso yo haría ahí una distinción no creo que sea el voto en el extranjero a cualquier tipo de elección sí creo que va a haber que profundizar un poquito también el voto de los migrantes que hoy día se le exige cinco años de permanencia en el país creo que sea un punto que va a haber que tocar y el tercer aspecto que señalaba Agustín Esquella que querías preguntarme Rodrigo se refería a la justicia tributaria sí claro a la justicia tributaria bueno desde luego la principal carga pública es el pago de los impuestos y en eso creo que hay que ser lo más lo más equilibrado posible y lo más equilibrado posible es que los dineros que se generen en Chile que se produzcan en Chile las fortunas que tengan su origen en nuestro país tributen en nuestro país efectivamente hay una serie de posibilidades de ilusión están bastante de moda hay países que ofrecen una serie de alternativas hoy día pero yo creo que eso se va a ir terminando además porque en un mundo globalizado creo yo que esos sistemas de hoy día la oportunidad está en Irlanda o está en Canadá o está en Estados Unidos yo creo que eso poco a poco en un mundo globalizado se va a ir terminando y lo lógico es que los impuestos se paguen en el lugar donde residan las personas y generen las rentas gracias lo mejor era un colofón y yo voto en esas elecciones si hay un Olivera y ahí está lleno de Olivera así que es bastante fácil es más común que González Olivera en Mallorca Jorge Correa gracias Rodrigo mira no tengo dudas respecto del voto inscripción automática que voto obligatorio somos todos ciudadanos somos todos solidarios tenemos que vivimos de lo público en parte aunque no lo estamos la gente dice igual tengo que levantarme en la mañana salir a trabajar pero claro una vez que se levante en la mañana y sale a trabajar la iluminación de las calles las carreteras el agua con que se duche etcétera etcétera tiene mucho que ver con el Estado entonces yo no tengo dudas en eso en lo segundo estoy abierto y creo que se pueden hacer distinciones yo haría dos distinciones la primera es las personas que están de paso en el extranjero que naturalmente pueden tener los derechos a voto en todas las elecciones es distinto el residente que no visita el país durante un largo tiempo ahí yo creo que se podrían hacer algunas distinciones particularmente con las elecciones locales como señala Raúl y en cuanto a los tributos mira yo aquí escapamos un poquito de la cosa constitucional yo aprecio que tenemos un muy buen servicio de impuestos externos si lo comparamos con el resto de América Latina entonces en Chile hay un alto pago del IVA hay un alto pago de los impuestos respecto a los trabajadores pero tenemos algunos bolsones de erupción que tenemos que enfrentar mejor y en eso estoy con Agustín de que tenemos que perfeccionar pero sin desarmar el servicio de impuestos internos que es un servicio en general que funciona con bastante eficiencia el servicio de impuestos internos sabe exactamente los bienes que tenemos las platas que tenemos en un banco guardada como ahorro lo que ganamos al mes el auto que tenemos la casa que habitamos etcétera tenemos un buen sistema en general del servicio de impuestos internos pero claro en el banco preventario hay mucha ilusión y eso vamos a tener que enfrentarlo con más fuerza no es una tarea que nos corresponda como constituyente pero es una tarea que el legislador debiera abordar ok yo siento poniéndome en una postura diferente tratando no la chirigota sino que de poner una cosa diferente es que ustedes están demasiado de acuerdo en ciertas cosas y quiero buscar algunas cosas en que no estén de acuerdo porque los tres si bien entre comillas son abogados etcétera tienen una cierta edad un cierto prestigio tienen posturas distintas entonces el tema el tema que está tan de moda en la juventud el neoliberalismo la subsidiariedad del Estado lo que es el actual artículo 19 que establece digamos la propiedad y creo que ahí hay un gran tema y quisiera saber si hay diferencias qué propuestas tienen ustedes cómo cambiar ahí hasta desde las minas hasta el agua en fin ahí está el recurso de protección en fin cuál es la visión que tienen ustedes sobre la propiedad Agustín no más Estado subsidiario Rodrigo derechamente Estado protector Estado solidario una constitución puede establecer algo así y más o menos todos vamos a entender de qué estamos hablando mira un Estado subsidiario como el que hemos tenido desde 1980 en adelante con distintos énfasis aunque la constitución no lo haya declarado así con esa palabra es como un jugador de fútbol en la banca con el buzo opuesto que no juega el partido salvo cuando en la cancha queda una grande por ejemplo una crisis social o una pandemia y todos llaman al Estado le dicen quítese el buzo ahora entre a jugar porque lo necesitamos no el Estado tiene que ser titular del equipo tiene que estar en la cancha por supuesto que sin cometer fouls sin incurrir en falta sin ganarse tarjetas amarillas ni menos rojas y respetando la libertad de los demás jugadores lo que está pidiendo no solo en Chile sino en el planeta particularmente cuando ocurre algo como lo que está ocurriendo a nivel sanitario en todo el mundo es protección el Estado puede ser un ogro feroz con el rostro ceñudo que se abalanza sobre ti te atropella y cercena tus libertades y por tanto hay que protegerse siempre del Estado pero no necesariamente el Estado tiene que comportarse así el Estado puede aproximarse a los demás jugadores en la cancha con un rostro amable con buen trato con disposición a hacerse cargo de la colaboración que se necesita siempre del Estado para que las personas puedan acceder a bienes primordiales de salud de educación de vivienda de previsión sin cuya intervención porque se las dejaría entonces en manos solo del mercado sería enteramente imposible y remato esta respuesta con una idea por supuesto muy habitual pero en la que creo firmemente personas que viven por tiempos prolongados con carencias en materia de atención sanitaria oportuna y de calidad o con carencias en el ámbito educacional o en materia de vivienda o en materia de ingresos por el trabajo o en materia de previsión no solo no solo producen una situación que atenta contra el valor de la igualdad atenta también contra el valor de la libertad porque personas que no tienen esos bienes primordiales básicos ven lesionado el ejercicio efectivo de sus libertades las libertades de pensamiento de expresión de reunión de asociación de emprendimiento de actividades económicas lícitas para alguien que no come tres veces al día dirá está muy bien pero sabe yo estoy con una estrategia de sobrevivencia y en consecuencia a mí lo que me interesa antes de que me hablen de mis libertades es que me aseguren estos bienes básicos o primordiales gracias Agustín Raúl Estado Estado Solidario Estado Estado Subsidiario palabras totalmente distintas sí pero yo creo que el apellido que le pongamos al Estado no es lo relevante en materia de propiedad privada no creo que vayamos a encontrar una discrepancia sí la podemos encontrar por ejemplo en materia de eutanasia que lo había yo anotado incluso como posible punto de divergencia por supuesto Raúl yo le pongo un tema de una divergencia derivado del concepto de subsidiariedad o antisubsidiariedad el concepto que el Estado no puede ejercer actividad productiva ¿por qué? o sea hay gente que le va a ir a plantear a usted allí en la convención no el Estado más Estado y este más Estado de estar garantizado como más Estado en la Constitución a ver si pero si ejerce actividades productivas del Estado a través de empresas del Estado en materia minera en materia de prestación de servicios básicos en Isla de Pascua por ejemplo la luz el agua pero bueno yo soy partidario usted hablaba Rodrigo de las minas de las aguas en las aguas creo que hay que hacer un cambio a pesar de que está establecido en el Código de Aguas que sean un bien nacional de uso público a nivel constitucional lo que sí eso va a producir una serie de problemas con los derechos que ya han sido otorgados ahí hay un problema un problema grande yo creo que uno de los principales fallas que ha tenido el país en los últimos 30 años sin perjuicio de reconocer que han sido mucho más las cosas positivas que negativas Rodrigo en los últimos 30 años cosa de ver la reducción de la pobreza pero uno de los problemas para mi gusto más severos y del que se habla poco es que Chile el país creció muchísimo en numerosos aspectos redujo índices de pobreza redujo una serie de índices negativos pero los organismos de control encargados de controlar no crecieron de la misma manera por ejemplo en materia de provisión de agua potable de electricidad lo que son las superintendencias quienes las controlan son órganos mínimos acá en la región casi inexistente la superintendencia de electricidad de combustible de servicios sanitarios son realmente casi simbólicos y eso no puede ser considerando cómo ha crecido esa industria en materia de sociedades anónimas de banco la comisión para el mercado financiero que es lo que hoy día rige tan poco a mi juicio ha crecido tiene la fortaleza que debería tener frente al crecimiento que se ha producido en materia societaria sociedades anónimas abiertas en materia bancaria entonces todos los organismos de control en los últimos treinta años a mi juicio no crecieron en la misma proporción que creció el país y ahí creo que tenemos una debilidad yo creo que los organismos de control y incluyo si quiere la Contraloría General de la República que recién en las últimas con los últimos dos contralores ha asumido un papel más activo pero creo que en el control hay un defecto hay un déficit nacional dentro del país Jorge yo quisiera precisarle usted en relación a la propiedad el conflicto que algunos ven en relación por ejemplo al acceso a ciertos bienes básicos cómo garantizar la distribución fundamentalmente pensando en que la sociedad chilena hace 50 años y la de hoy día el costo de los insumos básicos gas, luz, agua que está privatizado ha sido muy alto es carísimo el agua en Chile amén de todo lo que pasa en la agricultura ¿cuál es su visión cómo plasmar? ¿está de acuerdo con esa visión o cómo plasmar en la Constitución? Sí yo quisiera más que un Estado o sea desde luego creo que el Estado subsidiario es en buena medida el responsable de la protesta la incapacidad del Estado de haber provisto de esos bienes básicos pero yo quisiera sobre todo una república democrática y una república democrática en una república democrática las opciones de modelos socioeconómicos se resuelven en las elecciones cada cuatro o cada seis años y por lo tanto yo no intentaría escribir en la Constitución un modelo u otro económico-social de ninguna especie dicho eso yendo derechamente a tu pregunta a mí me parece que el Estado no debe que el Estado puede crear una empresa siempre que haya una ley que así lo acuerde o sea haya una mayoría en el Congreso que estime que el Estado debe producir bien esos servicios de una determinada característica eso no requiere un júrano especial en este momento lo requiere en la Constitución yo eso lo borraría y tercero y último me parece que hay que distinguir después en los bienes nacionales de uso público y los bienes nacionales de uso público como son el espacio radioeléctrico el mar las aguas etcétera yo quisiera una actividad del Estado mucho más potente mucho más musculosa que la que hemos tenido hasta la fecha más bien controlando no me niego a que hayan privados proveyendo esos bienes pero yo diría la fortaleza de la fiscalización déjame mencionar el agua en el agua hay no solo otorgados mucho más derechos que los que las cuencas tenían sino además y de manera importante pareciera por los rumores que se saca mucho más agua que aquella a la cual se tiene derecho y esa cuestión típicamente se requeriría mucho más fiscalización en este concuerdo con Raúl mucho más fiscalización para evitar esos abusos y no tenemos suficientes fiscalizadores en el tema de agua así como lo tenemos en muchas áreas en las cuales los bienes nacionales de uso público legítimamente los privados se aprovechan de eso ok nos queda una intervención para cada uno al final quiero preguntar sobre el tema del derecho a la vida que es un tema que es un tema no menor si ustedes son o no partidarios de establecer aquello en relación al aborto por ejemplo dentro de la constitución lo que suelo repetir con mucha convicción es que la vida es un bien es el bien de los bienes porque es condición para que podamos acceder a otros bienes gracias a que estamos vivos podemos disfrutar de otros bienes parto por eso de manera que en lo que venga a decir a continuación nadie me acuse de tener un discurso anti vida o pro muerte como se suelen atrincherar en estos debates así llamados valóricos que son debates morales en el fondo en materia de aborto y en materia de eutanasia estamos frente a dos dilemas morales que radicalizan las posiciones de una manera comprensible son ante todo problemas morales no hay que creer que son solo problemas jurídicos son problemas morales frente a los cuales las personas se alinean de maneras muy diferentes y es indispensable creo yo detenerse ante el secreto de cada conciencia y por lo mismo yo en estas materias por supuesto que las legislaciones tienen que ser más precisas de lo que voy a decir hay que confiar en la autonomía de la conciencia individual Norberto Bobbio a quien suelo citar como ustedes los tres saben tiene un pensamiento admirable de la convicción de que las creencias últimas de las personas son irreductibles he sacado la lección más importante de mi vida detenerme ante el secreto de cada conciencia escuchar antes de discutir y discutir antes de condenar no hay que esperar que la próxima constitución resuelva de un plumazo dilemas morales tan serios y que dividen tanto a la sociedad chilena aborto y eutanasia esta última recientemente son materia de ley y materia de ley muy delicada donde tenemos el deber de no atrincherarnos ni de comportarnos los que somos partidarios de una u otra alternativa como las barras bravas como se comportaron en Argentina cuando se enfrentaban las de los pañuelos verdes con las de los pañuelos azules esto no es una cuestión de barras bravas ni de gritos en la calle seamos respetuosos de las convicciones morales ajenas discutamos seriamente pero como decía Raúl hace un instante con apertura al punto de vista del otro a ver si pudiéramos tener algún grado de coincidencia como se tuvo Rodrigo termino en el aborto por tres causales finalmente hubo un amplio acuerdo en aprobar el aborto en las tres causales podemos seguir avanzando en esa dirección pero no sobre la base de la imposición de un sector sobre otro sino de una conversación reflexiva y respetuosa muchas gracias Agustín Esquella Raúl Selle Jorge decía hace un rato una cuestión muy sabia en cuanto a las políticas económicas que eso no se regulan en las constituciones políticas básicamente era esa la idea tiene que permitir desarrollar un modelo de izquierda una constitución como un modelo económico de derecha y yo lo mismo llevaría al plano moral en el caso mío tengo un decálogo y en ese decálogo el punto primero es el respeto a la vida y es una definición muy parecida a la que da Agustín Esquella a la que yo señalo que la vida humana digo sí es un regalo un derecho esencial que debe ser respetado y protegido desde su inicio y en todas sus etapas y de acuerdo a eso fijo una posición en cuanto al aborto y en cuanto a la eutanasia en cuanto al aborto básicamente la respuesta va a depender de cuestiones como desde cuando hay vida humana pero claro entraríamos ahí a discusiones que creo que no tiene sentido plasmarlas en la constitución y en el caso de la eutanasia a mí que esto la eutanasia es un tema que a mí me tocó mucho verlo con la gente de pocos recursos que tenían una casa que me iban a ver como abogado cuando recién partí y que tenían al padre octogenario de mala salud entonces lo único que querían era quedarse con la casa del padre entonces ¿desde cuándo se manifiesta la voluntad? ¿hay realmente voluntad en esa persona? pero en fin por eso decía que probablemente en aborto en eutanasia vamos a tener posiciones diferentes y creo que lo más sano al igual que en esta materia de política económica de Estado subsidiario solidario creo que lo mejor no es entrar en profundidad en una constitución política simplemente muchas gracias Raúl Jorge Correa estoy dispuesto a escuchar antes de discutir decía Agustín una gran frase mira yo tengo yo estoy lleno de dudas en la cuestión del aborto tengo bastante menos en la cuestión de la eutanasia es cierto Raúl de que se puede prestar abuso pero eso es un problema de regulación habiendo una persona madura en sus cabales que decide quitarse la vida porque tiene un sufrimiento tiene un dolor muy intenso yo sería muy respetuoso de esa decisión en el aborto tiendo a pensar en que debiéramos reproducir en la constitución exactamente lo que tenemos en la constitución que nos rige la ley protege la vida del que estamos naciendo de esa manera le damos una cierta protección pero no prohibimos la deliberación del Congreso Nacional en el futuro respecto de otras causales distintas a las tres que existen yo me inclino por no ampliarlas más hoy día pero en fin quiero oír antes de discutir y ciertamente discutir antes de condenar así que me quedo con la frase de Agustín son problemas muy complejos son problemas complejos que además tratarlos con el derecho penal suele ser de bastante humildad como a la mujer que ha abortado y que está con un dolor enorme sintiéndose sin duda con algún grado de culpa la llevamos a los tribunales y la condenamos la metemos a la cárcel y la verdad es que es muy doloroso todo el proceso muchas gracias Jorge Correa Raúl Selly Agustín Esquella para mí ha sido un gusto tenerlos conversando les deseo el mejor de los éxitos y a usted que nos está mirando aquí ha tenido tres distintos candidatos a constituyentes y usted verá usted decidirá pero indudablemente si la conversación en la convención constituyente es como esta bienvenidos a El Nuevo Chile que estén que estén ustedes muy bien Música Música Gracias por ver el video.